... ... ...los ha dejado sin nada en las puertas del Ayuntamiento de Lepe. Los afectados piden ayuda para reubicarse. Que busquen una solución urgente por la situación urgente que se está ocurriendo ahora mismo en Lepe. Algunos han sufrido quemaduras y necesitan mayor atención. Pues cada dos por tres le tenemos que llevar hasta Sevilla. Un día va el médico, otro día va... No, pues el chico está, pues eso es, vamos, estamos con él e intentaremos ayudar lo que podemos. La mayoría lo ha perdido todo, tarjeta sanitaria, documentación, dinero y otras pertenencias. Por eso duermen donde pueden. Ahora mismo estamos durmiendo en la plaza de ayunamiento, a la calle, en el todo el lado, hasta el campo donde hay mucha hierba. Los chicos han puesto ahí colchones, lo que sea, un manta para poder dormir. El Ayuntamiento de Lepe pide ayudas económicas para resolver estas situaciones. Mientras, la investigación sigue abierta en Huelva. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!